Buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de Cerca. Enseguida vamos a empezar a responder a sus preguntas, a esas que nos dejan como siempre a través de nuestro correo electrónico o también pueden dejar en nuestro contestador automático, 8622 94 23, que enseguida el alcalde de la ciudad se pone con ello a contestarlo. Pero antes, como siempre, nos toca hablar de actualidad y actualidad más que nunca, alcalde, buenas noches. Hola, buenas noches. Porque este jueves, hace unas horas, se aprobaba de manera inicial, una noticia muy importante, el nuevo plan de ordenación municipal de la ciudad de Vigo. Sí, sí, es día singularmente notable, ¿no? Porque se hizo la aprobación inicial del plan, el plan en Vigo es imprescindible tenerlo, pero además es importante porque yo creo que el plan es un plan muy adecuado para la ciudad. Es un plan bien hecho, que establece pautas que los ciudadanos queremos tener. En primer lugar, el plan se aprobó con 20 votos a favor, los votos del gobierno que yo presido, con tres abstenciones de dos grupos y con la oposición del grupo popular. Y por tanto, vuelven a ser los votos del gobierno que yo presido los que están garantizando que la ciudad progresa, porque, diga lo que diga la oposición, el plan es muy bueno para la ciudad. Y ya sabemos, y hay casi, permitidme que lo diga casi unanimidad, en que el plan es muy adecuado, se adapta a la ciudad, y tiene algunos factores importantes. Bueno, se van a hacer 50.000 viviendas. El plan consiste, primero, en la vivienda, que es lo más importante. La vivienda es el elemento central de la vida, ¿no? Tenemos que tener donde vivir, y una vivienda digna. Pues 50.000 viviendas, que es, haciendo la proyección del crecimiento de la ciudad, pues cubre con creces el crecimiento de la ciudad. Este es, por tanto, el primer dato. El segundo, dentro de esa vivienda hay vivienda protegida. Y en vivienda protegida vamos a hacer 14.600 viviendas protegidas. Aquí conviene detenerse un poco y explicar algunas cosas. La vivienda protegida es una obligación de las comunidades autónomas. Por tanto, la vivienda protegida es una obligación de la Junta de Galicia. Pero la Junta de Galicia, hasta hoy, no hizo ni una sola vivienda protegida en Vigo. Desde que gobierna Fejo. Y entiendo que ya van 13 años. En 13 años, ninguna. Ahora están haciendo, y dicen que en Navia. Pero hablan de mil y pocas. Y en Vigo hay 5.000 demandantes de vivienda protegida. Y nosotros decimos, si hay 5.000, que dijeron que quieren una vivienda protegida, y dado que la Junta, como no les hace ni caso, pues desalienta, seguramente hay 10.000. Y así vamos a hacer casi 15.000. Por esto, vivienda, vivienda para la gente y vivienda protegida. Y dentro de la vivienda protegida, un número importante de viviendas las vamos a hacer desde el Ayuntamiento. Y ya dijimos donde un caso, por ejemplo, de 200 viviendas protegidas, pues en el parque de trabajo de Santa Cristina, que es nuestro, donde hacemos algunas reparaciones, eso se va a ir para un poquito más lejos, y ahí vamos a hacer vivienda protegida en Santa Cristina, en el centro de la ciudad, en zona muy urbana, y vivienda protegida de qué tipo? De alquiler, vivienda protegida de los que la quieran comprar, y vivienda protegida de alquiler con derecho a compra, todas las modalidades que haya, que sean posibles. Así pues, nosotros vamos a hacer un número muy importante de viviendas protegidas desde el propio Ayuntamiento. Segunda cuestión significativa en el plan. El plan establece un ámbito muy importante de zonas verdes, espacios de uso público y dotaciones. Zonas verdes. Vigo tiene una enorme carencia de zonas verdes en el ámbito de la ciudad. Una enorme carencia. Históricamente, se hicieron zonas enteras de Vigo sin dotarlas de zonas verdes. Todo el ensanche que se hizo en los años 70, y en los años 60, y de ahí excluyo Colla, Avenida Castelado, porque eso se hizo bastante bien, pero hay sitios, en algunas partes, donde no hay zonas verdes de expansión al lado del desarrollo de la ciudad. Y por tanto, nosotros sí lo vamos a hacer. En este momento, en Vigo hay 2.100.000 metros cuadrados de zonas verdes. Zonas verdes urbanas. Además, están todos los montes, que eso es aparte, ¿verdad? Es completamente aparte. Pues el plan establece que de los 2.100.000 vamos a pasar a casi 5 millones. Más que el doble de espacios verdes. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, toda la zona de Parque Matías. Ahí vamos a hacer un gran parque. Urbano de la ciudad. Zona verde, con árboles, además de un parque infantil colosal. Una zona verde entera en Parque Matías, porque travesía de Vigo necesita un espacio de acondicionamiento. Y como aquello puede tener un acceso complicado, vamos a poner una rampa mecánica para subir. Por tanto, vamos a facilitar el acceso desde la calle, desde la parte superior. Se baja con facilidad, ¿verdad? Y desde abajo, desde la parte inferior, habrá que poner una rampa. Y así pues, vamos a ir conectando cada vez más la calle Aragón y travesía de Vigo, dándoles espacios verdes. Por ejemplo, todo el ámbito de Lagares. En las zonas más urbanas, en las zonas menos urbanas, vamos a hacer parques, grandes parques, habilitados para que la gente se pueda ir allí a pasar unas horas, tres horas, con la familia, una zona con unas mesas de piedra para poder estar allí. Hay que ampliar zonas verdes. Y en consecuencia, hacer de lo verde una categoría, pero incluso en los ámbitos del centro de Vigo, y pongo por caso la calle Jacinto Benavente y los locales y los zonales que dan también a Marqués de Valterra. Pongo por ejemplo eso, pues ahí va a haber zonas verdes. En el medio va a haber pequeños parques verdes, no pueden ser muy grandes, porque la zona no da de sí, pero va a haber pequeñas zonas verdes. Y por tanto, una transformación. Pero además, ordenación de zonas verdes en muchos ámbitos rurales, porque hay ámbitos rurales donde hay muchos montes, pero no están habilitados como zonas verdes de expansión, en el sentido ciudadano de la expresión, pues vamos a seguir haciéndolo en tantos y tantos sitios. De dos millones a casi cinco millones de metros cuadrados. ¿De qué más cosas carece la ciudad? La ciudad tiene pocos equipamientos. ¿Qué son los equipamientos? Pues los equipamientos son las zonas con parques infantiles, son las zonas con parques de mayores, son las zonas para poder jugar allí como pase a la avenida de Castelao, son las zonas culturales bibliotecas, son las zonas asociaciones vecinos movimientos cívicos, son las zonas escuelas de música, son las zonas de aprendizaje, de enseñanza. Y Vigo está con una bajísima dotación de espacios. Las dotaciones en Vigo son muy endebles, hay pocas. Bueno, pues ¿qué hacemos en el plan? Pues pasamos de un millón setecientos mil metros cuadrados que tenemos ahora a dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil. Dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil significan una forma excepcional de ampliar. Y voy a citar algunos ejemplos de cosas que ampliamos. Vigo necesita ámbitos deportivos, necesita una gran ciudad del deporte, pues en la balsa vamos a hacer una gran ciudad del deporte, pero también vamos a hacerlo en Olla, yo estuve allí el otro día, en la zona de Olla, yendo hacia Bayona, mano derecha, allí hay una zona, una esplanada que vamos a expropiar, por tanto, los propietarios recibirán el precio justo del espacio, del terreno, y allí vamos a hacer una zona dotacional, pues para hacer qué, pues para hacer al lado del campo de Apirucha, allí al campo, al lado, vamos a hacer una nueva zona deportiva, vamos a meter otras modalidades de deporte para que Olla y todo Vigo pueda practicar deporte allí. ¿Y dónde más? Pues en Tomala, Navia Bella. Allí vamos a hacer otro espacio deportivo porque seguramente ahí vamos a trazar pistas de pádel, pistas de tenis, porque necesitamos mucho espacio deportivo en la ciudad. Más dotacionales, la Biblioteca del Estado, el suelo de la Biblioteca del Estado colocado en la parte de atrás de los actuales juzgados. Y eso, que es nuestro ya, es propiedad del Ayuntamiento, lo vamos a plantear como dotacional. No queremos que ahí se construya más que una gran biblioteca para poderla tener, pero además nosotros tenemos que tener en muchos sitios centros cívicos, además tenemos que tener auditorios, tenemos que tener espacios para poder hacer actividad y eso todo está contemplado en el plan. El plan tiene algo muy importante, muy importante, que es la seguridad política. Y por eso nos esmeramos en este primer borrador que aprobamos en la aprobación inicial en cumplir a rajatabla las leyes. ni un milímetro de margen de maniobra. ¿Por qué? Pues porque no queremos que se anule. Y entonces las leyes marcan que cuando tú haces un plan no puedes poner el número de viviendas que tú quieras. No puedes decir voy a hacer 140.000 porque te lo van a anular, porque 140.000 no se van a construir en Vigo en los siguientes 150 años, que era lo que hacía el plan anterior. 140.000 viviendas, pero 140.000 viviendas ni en 140 años se hacen. Vigo no va a tener dentro de dos siglos población para 140.000 viviendas adicionales. Porque además están las viviendas que en este momento están vacías y que se están regenerando, son unas 18.000. Por tanto, tiene seguridad jurídica. ¿Y qué es lo que tiene además? Nuevas conexiones viarias. Esto es muy importante. Porque en Vigo en el plan anterior que yo heredé y no me quedó más remedio que tirar para adelante aunque le metí vivienda protegida para evitar la especulación, nosotros necesitamos conexiones viarias y hay una muy importante. Desde la zona de Baruxianz eso es un poquito más adelante el seminario. Yendo hacia Porriño un poquito más adelante el seminario eso es Baruxianz. Ahí va a entrar el túnel de carretera desde Porriño. Se va a hacer una autopista autopista sin pagar autovía gratuita que va a entrar en túnel. Y llega hasta ahí justamente. Pues ahí en ese punto se va a trazar una vía de comunicación amplia que va a ir hasta Clara Campoamor a la altura del hospital y desde Clara Campoamor hasta la zona de Citroën y hasta la zona del VG20 en el ámbito de Navia para conectar. Y resulta que claro al revés que aquella ronda que tiraba cientos de casas y hacía un estropicio esta no daña ninguna. Va por el medio de espacio que está disponible y los propietarios quedarán contentos porque le pagaremos el terreno que no tiene ninguna utilidad. Pero además por ejemplo vamos a plantear cubrir zonas enteras de autopista. No podemos tener una autopista que rompa a Vigo en dos cachos y que la única conexión son unos estrechitos pasos elevados estrechitos que no valen para nada. No, no. Queremos espacios cubriendo la autopista de 30, 40, 50 metros. Queremos zonas enteras de tal modo que aquello sea permeable que yo pueda ir desde la parte de abajo hasta la parte de arriba pues a través de un espacio grande y que allí pueda haber cosas encima de la autopista porque ya no estamos en 1970 estamos en el año 2021. Claro, cuando tú te vas a Mestechané por ejemplo tienes allí al lado la conexión con García Barbón casi pero está la autopista por el medio entonces tienes que ir por un paso elevado no, no tiene que haber una buena conexión y tiene que haber permeabilidad. Y tem más pues por ejemplo va a haber una vía que va a salir desde la avenida de Madrid y se va a venir hasta la Gran Vía por la zona de Sardoma y no va a hacer daño porque está pensada para no tirar nada y por tanto le va a dar a Sardoma un impulso adicional porque va a conectar muy bien Sardoma primero con la salida en la zona de la avenida de Madrid y segundo con la Gran Vía y ahí pondremos ascensores escaleras mecánicas para facilitar las conexiones. ¿Qué más cosas tiene el plan? Y muy importante tiene suelo industrial suelo económico en Vigo es muy difícil encontrar suelo y algunos modelos no nos gustan el modelo de una ciudad comercial alejada de la ciudad en la zona de Cabral y alejada mucho de la ciudad pues no nos gusta no es un buen modelo no tenemos que ir allá a una esquina de Vigo ya no digamos si es en Moss ya no digamos encima fuera del Ayuntamiento de Vigo no el comercio tiene que estar en las zonas pegado a la ciudad no tiene que estar alejado del conjunto de donde vive la gente en una esquina no ese es un mal modelo porque ese modelo tiene que desplazar si venirlo es un disparate es un disparate absoluto pero y por tanto nosotros tenemos un modelo distinto pues el centro Vialia va a tirar muchísimo del comercio de Vigo pero el corte inglés tira muchísimo del comercio de Vigo pero el centro Gran Vía tira muchísimo del comercio de Vigo y entonces tenemos que tener los espacios comerciales en las zonas de la ciudad prácticamente el comercio que tenía que haber en Vigo ya lo hay ya no va a haber más no hay más demanda es decir no es posible ya tener más que lo que hay y esto es para todo el área el que intente hacer más ya sabe que va a tener problemas porque porque está todo ya cubierto y después para el suelo industrial Vigo tiene una dificultad y es que tenemos nuestra propia forma de ser en la ciudad esta es una ciudad que tiene un centro muy compacto y después tiene espacios de habitación habitables zonas habitables viviendas unifamiliares diseminadas por toda la zona de la ciudad y prácticamente no hay espacio para suelo Vigo tiene como un gran cinturón social en el entorno en el que la gente vive con una alta calidad de vida en viviendas unifamiliares y queremos respetar ese modelo donde no se pueden articular millones de metros cuadrados industriales porque hay vivienda allí y en consecuencia ¿qué hacemos con el suelo industrial? dotamos como suelo industrial todo aquello que podemos pero lo dotamos con realismo el polígono detrás de Citroën es un caso en el plan anterior se hacía la ciudad del frío la ciudad del frío es completamente inviable primero Matamaro la quieren lo cual yo comparto hay que hacer monte y segundo es que la ciudad del frío era imposible porque aquello es una montaña no se puede construir pero era para hacer cosas sin el papel no se iba a hacer y en consecuencia estamos haciendo un plan que tiene una enorme viabilidad se contactó ya y se trató con cientos y cientos de asociaciones de vecinos culturales deportivas musicales y ahora una vez que ya está aprobado y es una magnífica noticia porque lanzamos el proceso lo aprobamos en plazo para que la ordenación provisional que es la condición que nos puso la xunta siga vigente y por tanto todo lo que se construyó con la edificación con el sistema provisional es válido pues por ejemplo estos edificios que se están haciendo en Jacinto Benavente se hicieron a través de la ordenación provisional si no lo llegamos a aprobar en plazo eso quedaba parado y anulado y por tanto nosotros cumplimos porque somos gente cumplidora a partir de ahí a partir del 20 de septiembre aproximadamente vamos a iniciar la exposición pública vamos a dotar un espacio en la ciudad para que todo el mundo pueda ir y preguntar y consultar y se le informará habrá técnicos técnicos del ayuntamiento técnicos externos preparados para contarle a cada uno y para decirle también lo que dicen las leyes del asunto y las leyes del estado que hay que cumplir las leyes del asunto no nos dejan hacer 120.000 viviendas está taxativamente prohibido el inflar la construcción y por tanto haremos todo eso con la participación del ciudadano todo el mundo dará su opinión nosotros estamos en la teoría de estudiar para poder incorporar aquello que mejore el plan y seguro que va a haber muchas alegaciones y muchas sugerencias que mejoren el plan pero estamos delante de un plan que por primera vez en la historia de esta ciudad está libre de especulación quitamos la especulación del medio la especulación ya no está presente por tanto el que adquiera una vivienda lo va a adquirir en el precio que tiene que tener no va a haber un especulador que se quede con años de trabajo cuando compre alguien un piso cuando compre una casa o cuando se establezca su hogar o sea que es un día importante yo le garantizo a la ciudad que el apoyo que tuvimos el apoyo que la lista que yo encabezé tuve es lo que permite que esto esté aprobado esto está aprobado porque nosotros tenemos el apoyo de la ciudad y nos dio 20 concejales si no estaría parado alcalde le preguntan y ya que hablamos de vivienda le dicen soy inquilino de la vivienda situada en la república argentina 3 rodeado de propiedades de fernando copa martínez a nombre de construcciones grial la vivienda situada en la misma calle la número 5 que está pegada a la mía tiene órdenes de ejecución desde el año 2015 y en ningún momento se han realizado las obras para solucionar los problemas lo que se traduce en desperfectos continuos en mi vivienda a raíz del derrumbe del día 11 de febrero en el edificio situado en la calle Arenal también propiedad de esta persona están realizando obras de derribo del edificio sin que esta gente coloque las medidas de seguridad requeridas ni realicen la obra de forma adecuada siendo perjudicado ya que cae en parte de los escombros contra mi fachada no sé qué más tengo que hacer para que el ayuntamiento tome las medidas contra esta gente hoy me he dirigido a este medio para ver si así pueden hacer algo o incluso que el alcalde tenga una conversación conmigo y enseñarle la realidad del asunto alcalde se lo he resumido se lo dejo porque es largo y podríamos estar un buen ratito entonces lo dejamos ahí para que se vea que es una nota densa bueno no es momento de leer todo esto pero si es momento de recibirlo porque este programa es para esto es para que la gente nos diga cosas nos plantee sus ideas y aquí resumimos y luego ya lo leo calma a usted entonces pues yo también le tengo que contestar de esta forma lo vamos a leer lo vamos a ver a fondo no es posible que yo pueda contestar porque esto hay que conocerlo técnicamente en el detalle ver qué es lo que se puede hacer pero yo lo que le garantizo a la persona que nos lo envíe y se lo agradezco mucho es que va a ser estudiado va a ser visto y desde el ámbito de urbanismo le contestará yo tan pronto mañana lleguemos allí esto ya se le va a pasar al ámbito de urbanismo a la teniente alcalde de urbanismo y ella dedicará a alguna persona que lo vea y a que lo estudie nosotros en todas estas cuestiones nosotros somos muy cumplidores de la ley muy cumplidores muchas veces la actuación es urbanística otras veces la actuación tiene que ser judicial esto depende de como sea el caso cual sea la si hay una infracción los primeros en operar entonces ya es urbanística otras veces requiere otras fórmulas de tratamiento yo lo voy a mandar ver lo voy a mandar estudiar la concejala lo estudiará y a partir de ahí pues le contestaremos nos pondremos en contacto con él y le diremos qué solución le damos a su demanda vamos a escuchar alguno de los mensajes que también nos ha dejado la gente y los espectadores en el contestador alcalde mira buenas yo quería decirle que venía en la prensa este día que van a arreglar un poco la calle bueno la calle no la avenida de Clara Campoamor y por lo que vi me parece estupendo como va a quedar pero desde luego lo primero que tendrían que retirar es subiendo a la derecha todo aquel monte de chatarra y de basura que hay allí porque yo paso todos los días por allí y aquello vamos aquello son montañas de chatarra de maderas de basura las furgonetas mismo encima de la carretera que es casi es en la curva cualquier día va a pasar uno un poco lanzado y se va a tragar la furgoneta y todo lo que hay allí o sea que me gustaría que dijeran cómo va a quedar aquello porque aparentemente muy bien pero si no quitan todo eso que hay allí eso es un desastre además que hace un efecto malísimo aquella carretera que tiene tantísimo tráfico ahora con lo del hospital y desde luego da una imagen fatal 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 venga nada más enhorabona por todo y muchas gracias bueno muchas gracias por la intervención me hacía gracia que arrancó diciendo mira y esto lo muy bien porque además lo explicó muy bien y lástima que no conozco su nombre para dirigirme por el nombre es que lo comparto todo es que es cierto es que claro Campoamor y yo es una carretera que recorrí mucho en mis épocas de universidad ahora de alcalde aún más pero antes yo bajaba por ahí subía por por la parte de la avenida de Madrid y bajaba por ahí una especie de forma de ir y venir de la universidad y yo vi cuando eso fue apareciendo lo fui viendo yo era de alcalde lo estoy viendo cada día yo opino exactamente lo mismo que está señal aquello es indeseable e intolerable hay una chatarrería clandestina allí metida y una gente que vive en una chabola y primero aquello no está autorizado no tiene por tanto ninguna legalidad no pueden estar allí pero es que además aquello está lleno de chatarra está lleno de lavadoras no sé qué está lleno y no tiene la licencia y el ámbito para tener una chatarrería que tiene que cumplir requisitos de medio ambiente y efectivamente nosotros lo que queremos es transformar aquello en un gran paseo al lado de la avenida Clara Campoamor la avenida Clara Campoamor se convirtió de ser una carretera que iba desde las zonas más céntricas de la ciudad hasta la universidad se convirtió en una zona de expansión de la ciudad y el hospital que yo creo que fue un error ponerlo donde se puso el hospital tenía que seguir donde siempre estuvo y se tenía que reconstruir a partir de donde siempre estuvo y lo tendríamos sin tener que usar tantos autobuses y una parte importantísima de la ciudad subiría a pie pero bueno ese error ya está ahí y ya no tiene marcha atrás y es cierto Clara Campoamor tiene un enorme tráfico y lo pasamos todos con mil razones ¿qué queremos entonces? hacer del margen derecho yendo hacia el hospital y hasta bastante más adelante del hospital queremos hacer un gran paseo verde por el camino está el río que hay allí en la zona de Valladares justo antes de llegar al hospital que por cierto es un río con mucho caudal no es un hilito de agua es un río con mucho caudal es un río espléndido ¿y qué le hicimos a ese río en Vigo por allá por hace 25 años? lo encajonamos es decir alguna gente en esta ciudad se dedicó a encajonar ríos y se dedicó a meter ríos por tubos no eso no se puede hacer entonces el río Barsia está en zonas encajonadas es un río precioso y la zona da gusto ver cómo es salvo que está encajonado ¿qué queremos? recuperar el río recuperar el paseo en aquel río que es bonito y en las zonas anteriores donde está esta chatarrería entonces ¿qué es lo que necesitamos primero? la ordenación del suelo es decir que el suelo sea un suelo dotacional para hacer una zona verde es una de las zonas verdes que podía haber citado hace un ratito cuando hablé de zonas verdes en el plan ¿y eso qué es? bueno pues eso es por ejemplo aquella zona es una zona de mucha expansión de Valladares la zona donde está el río que ahí está la gasolinera y aquello allí tú vas y allí hay dos cafeterías eso es un lugar de encuentro de una zona de Valladares y lo que queremos es tener allí en toda aquella zona un camino el plan anterior un poquito más adelante de esto que va a haber parque allí también metía la ciudad del deporte y la ciudad del deporte en el plan anterior significaba tirar 40 casas y claro nosotros no hacemos esos disparates por cierto el mismo que defendía entusiásticamente que había que tirar aquellas 40 casas y hacer allí la ciudad del deporte ahora dice exactamente lo contrario el mismo que lo defendió en el Parlamento de Galicia y que lo defendió en el Ayuntamiento de Vigo siendo concejal y parlamentario ahora dice exactamente lo contrario menudo se va a fiar uno de esta gente porque claro que era un disparate como íbamos a tirar 40 casas para hacer una ciudad del deporte ya vimos enseguida que no podía ser por lo tanto en Clara Campoamor se hará ese paseo y efectivamente esta zona tiene que quedar libre de aquella chatarrería y de aquella chabola tendremos que hablar con la persona o las personas que están allí y tendrán que cambiarse de sitio pero sí efectivamente comparto enteramente todo lo que dijo esta señora es ilegal pernicioso antiecológico y visualmente es una sensación de absoluta calamidad y marginalidad y eso Vigo no lo puede tolerar no se muevan hacemos un alto y enseguida seguimos con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!